Bueno, pues mientras instalamos el riego automático, estamos ahora limpiando un poquito un vídeo sobre los injertos ¿Vale? ¿Veis? Esto es un cítrico, esta parte de aquí es el patrón, que es de un cítrico con la hoja trifoliada y este es un quinsu, y el quinsu ni se menea, no crece ni nada es más, los frutos los aborta veis aquí los restos de los frutos y veis todos los pinchados 1, 2, 3, 4, 5, 6 quitando este creo que del año de hace 1 o 2 años todo esto de aquí ha crecido creo que en 15 días así que hay que no sé ya hacerlo ahora, vamos, está creciendo tanto pues le voy a pegar creo que un tajo fuerte a ver que tal, como reacciona porque se me va a secar la variedad que quiero y voy a tener que ir al final con el cítrico este del patrón ¿Vale? ¿Qué queda claro con esto? a ver si es de aquí pues que mira, a ver que es aquí se ha injertado aquí esta parte es la del quinsu y esta parte, toda parte esta de aquí es del patrón desde la hojada múltiple por lo tanto le voy a pegar un corte no sé a qué parte vamos desde aquí, a ver si nos vamos a riegar un poquito ahora que está creciendo fuerte y ya veis por este tipo de cosas se injertan las especies ahora aquí tenemos otro tipo de injertos esto es un un pino blanco injertado sobre el pino negro claro, el pino no muerta del injerto pero el cítrico aquí que está llevando toda la fuerza es el patrón ¿Vale? así que le voy a pegar un tajo con la podadora y y nada un nuevo vídeo para el canal aquí con la flor de para sí de almirto es de un siccigium muxifolium creo que es un clavo de olor si no me falla la memoria está acodado también va a sacar unos chiquititos pues ahí veis como le voy a tener que hacer un corte fuerte para distribuir el vigor y que no se demuera el injerto del quinsu ¿Vale? pues nada no me repito más un vídeo corto tres minutitos espero que que os sirva no me repito más no me repito más todo y